Hola, vengo a hablaros del primer perfeccionador, que muchas preguntáis para qué sirve, pues es el primer paso antes del maquillaje, cuando ya hemos hecho nuestra rutina y nos vamos a maquillar, primero hay que poner después de las cremas el primer, el primer va a crear una película entre la piel y el maquillaje que nos la va a proteger, además va a rellenar poros y líneas de presión al tiempo que nos hidrata porque contiene manteca de mírica, es súper suave, tiene un acabado mate y va a dejar tu maquillaje intacto y tu piel protegida durante horas.